Tenía muchas ganas de simplemente prender la cámara y charlar, de tener una charla, no sé si esto lo voy a subir o va a quedar para mí, pero de simplemente sacar un poco todo lo que tengo en mi mente y esas cosas que vengo pensando, de la vida, del crecimiento personal, de espiritualidad, de charla de amigas, de hablar de temas que vengo pensando. Tengo como una mini listita y vamos a ir tema por tema. Primero, algo que vengo pensando muchísimo es el salir de tu zona de confort, no sé si decirlo así tanto, pero lo importante que es hacer cosas aunque te den miedo, o sea, es increíble y yo esto lo estoy viviendo recién. Les decía que esto lo empecé a vivir recién cuando acepté. Las cuentadoras en mi facultad estaban organizando para dar una charla a un barrio humilde sobre emprendimientos y yo, bueno, le dijeron a mi novio, entonces mi novio me dijo a mí y yo dije no, que voy a hablar yo de emprendimientos, no sé nada, síndrome del impostor, hasta que él un poco más me insistió y yo dije dale, participo. Entonces ahora estoy armando una charla sobre redes sociales que amo y sé muchísimo. Pero eso, como que yo por default, o sea, sin pensarlo te digo que no y actualmente te podría seguir diciendo que no porque obviamente me da mucho miedo, o sea, es estar enfrente de 30 personas charlando una hora, no sé, es como algo que nunca hice y que obviamente es salir de mi zona de confort y miles de cosas más. No sé, cuando acepté mi trabajo, obviamente yo tenía muchísimo miedo y era algo que nunca había hecho y pensaba que lo iba a hacer mal y pensaba que el síndrome del impostor que no valía, pero lo acepté igual. Y eso siento que es muy importante. No lo puedo grabar, estuve seis minutos grabando y el micrófono no andaba, se le acabó la batería, no sé, se apagó. Es muy importante que salgamos de nuestra zona de confort, es algo muy cliché por ahí que dice todo el mundo ahí tenés que salir de tu zona de confort y que es difícil obviamente, pero hay que hacerlo. Y yo me di cuenta de la... esto te vas a dar cuenta solo, o sea, yo te puedo estar diciendo mil cosas pero vos te vas a dar cuenta hasta que lo hagas, lo verdaderamente importante que era y a mí me está pasando esto. Me di cuenta de la importancia de salir de tu zona de confort aceptando todas las cosas que llegaban a mi vida, como mi trabajo, como esta charla son los ejemplos que tengo más recientes, no, no, de otros que sí, o sea, por más de que te dé miedo, tenés que hacerlo igual porque si llega a tu vida, llega por algo a tu vida si el universo te está poniendo eso en tu vida, es por alguna razón entonces que el miedo no te detenga, que el miedo no te haga perder oportunidades importantes cosas que te van a hacer crecer, que te van a mejorar muchísimo que tu miedo o tu síndrome del impostor de no sentirte suficiente no sentir que de verdad sabes o de que de verdad vales eso no te haga estar estancada en tu vida esto yo me di cuenta ahora cuando empecé a aceptar estas actividades y también el pensar en tipo, no me importa lo que opinen los demás o más que eso es, nadie pensa en vos tanto o sea, nadie anda pensando en vos en tu vida ni vos andás pensando mucho en las otras personas la verdad cada uno nos preocupamos por nuestros propios problemas nuestra cabeza ya es un mundo con nuestras cosas que no tenemos mucho tiempo de pensar en los demás así que ponele que vos te equivocás que ponele que yo me confundo en la charla o me hacen una pregunta y no la sé contestar no pasa nada o sea, porque bueno, capaz en el momento sea incómodo pero la semana ya se van a olvidar todos y nadie va a haber pensado más de 5 minutos en mí entonces eso, o sea, ni en mí, ni en vos ni en nada no tengas miedo a equivocarte porque de los errores se aprende y de lo lindo que es salir de tu zona de confort y de ponernos incómodos en algún momento y de verte crecer más que nada yo creo cuando haces estas cosas y te salen bien y te das cuenta de lo realmente capaz que sos ahí es el momento más lindo donde decís ah, mira, al final sí podía hacer esto no fue para tanto estuvo buenísimo y ahí es donde creces en la vida y también, bueno, poniendo un poco el lado espiritual y el lado del universo yo creo que el universo te pone estas cosas en tu vida para que vos las hagas o si llega a tu vida es por algo si llega a tu vida es porque necesitas eso para crecer vas a llevarte un aprendizaje de eso entonces no los perdices no te quedes estancada en el mismo lugar y dejaste fluir no estés sobrepensando todo el tiempo ni persiguiendo todo el tiempo las cosas por ahí nosotros queremos todo ya estamos en nuestros 20 y queremos descubrir nuestra pasión conseguir nuestro trabajo ideal ser millonarios, no sé qué y no, no es tanto así o sea, sí hay personas que lo pueden tener pero no es la mayoría de los casos yo creo todo va a llegar en su momento todo va a llegar cuando sea el momento correcto y se va a ir cuando sea el momento correcto entonces vos no persigas estás siempre, obviamente, intentando crecer intentando aprender nuevas cosas pero no persigas y no te presiones tanto por conseguir esas cosas todo lo que vas haciendo en la vida se va a ir moldeando yo creo que como que el universo capaz tiene un plan para nosotros todo bueno de que te pone cosas para que vos puedas lograr tus objetivos anda a poco, confía confía en la vida plenamente y acepta todo con un aprendizaje y mira como de a poco con buenas vibras vas a ir creciendo pero no quieras todo ya y algo también muy importante y también muy cliché por ahí es estar en el momento presente pero más que nada apagar no te digo todo el tiempo te digo cuando estás exagerando y sobrepensando mucho por ahí, qué sé yo a mí me pasó esta mañana que estaba con dolor de cabeza con dolor de panza no sé qué exagerando esto me duele mucho todo y después fue como que respiré fue parada tipo, no estoy tan mal o sea, es mi cabeza la que está exagerando y está sobrepensando mirame, estoy en mi silla estoy cómoda estoy haciendo cosas mi cuerpo en sí está bien tampoco es para tanto es como que ok hay que saber el punto donde nuestra cabeza ya nos está jugando en contra y nos está haciendo sobrepensar demasiado innecesariamente y respirar y estar en el presente porque como dice el libro El poder de la hora y que tiene razón la mayoría de los casos siempre en el presente estamos bien o sea por más de que no se tenga mucha ansiedad por un parcial que se viene o algo así nos respiramos sentimos nuestros cinco sentidos si hace falta nuestro cuerpo y en el momento presente siempre estamos bien por más no sé capaz bueno si estás en una situación donde te duele todo el cuerpo no sé te está pasando algo estás mal de verdad obviamente no nos vamos a los extremos pero digo en la vida normal en la rutina estamos bien en el momento presente entonces hay que ser muy consciente para que nuestra cabeza no nos juegue tan en contra y hay que saber parar hay que saber parar este a mí me pasa perdón doy muchos ejemplos míos pero estudio trabajo tengo las redes tengo mis hábitos es complicado y yo siempre digo yo puedo yo puedo con todo y me agendo más cosas ahora en la charla de emprendimientos perdón que estoy con la charla de emprendimientos insoportable pero me agendo más cosas digo que si a todo llega a un punto donde pará tipo sos una chica de 20 años pará un poco o no podés con todo por más de que quieras poder con todo está buenísimo que tenga esa responsabilidad y esa como siempre querer más y más y más y aprender y crecer y todo eso pero pará un poco o sea hoy me lo dijo mi cuerpo hay que escuchar a nuestro cuerpo también me dolió la granza me dolió la cabeza y fue tipo basta descansá me di en la cama un rato y ahora estoy con muchas mejores energías por eso hay que también saber parar de la rutina no está bueno también vivir en automático cuando tenemos muchas cosas por ahí empezamos a simplemente cumplir 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 y vivir en automático y perdemos la motivación y no está bueno hay que parar yo bueno pienso darme un break de una semana no sé de las redes para después volver con más energía eso es importante saber relajarnos hay personas que se relajan por demás y su problema es ser más productivos pero a mí me pasa todo lo contrario mi problema es que obsesiva con la productividad tengo que aprender a parar eso quería hablar la verdad es que hablé mucho estoy frustrada porque hablé mucho y no se grabó pero quería hablar de esos puntos importantes y quería inspirarlos una charlita de amigas salir de tu zona de confort decir que sí a todo pero eso voy a parar también tampoco dirías que sí a todo todo a las cosas que te dan miedo decir que sí porque cuando lo hagas te va a encantar como por ejemplo cuando te querías tirar de un tobogán eras chiquita y te querías tirar de un tobogán y el tobogán te daba miedo y después por fin te animabas y después te tirabas 100 veces de ese tobogán no sé si le pasó pero a mí me pasó es lo mismo la vida literal nos da miedo y después nos encanta porque tenemos que romper esa barrera del momento incómodo para poder crecer como persona si no nunca crecemos y es muy importante estar en constante aprendizaje en constante crecimiento superándonos y bueno tampoco te frustres no llegues al extremo de obsesión tampoco te frustres si algunas cosas te salen mal a todos no salen cosas mal todos tenemos errores también los errores son oportunidades de crecimiento date el momento para estar mal y después te guica en tu vida si te tenés desvergüenza acuérdate que nadie me importa tanto disfruta del momento presente y bueno el lado más espiritual está conectada con el universo yo como que el universo no es algo que tengo muy estudiado ni investigado ni nada eso pero me siento muy conectada es muy raro porque muchas cosas de las que pasaron en mi vida fueron así por de la nada cuando me puse de novia fue de la nada cuando empecé mi emprendimiento de mate fue de la nada cuando empecé mi cuenta de instagram fue de la nada mi trabajo fue de la nada este las cosas llegan cuando vos estás vibrando en esa frecuencia y cuando vos y cuando es para vos te va a llegar confía no lo has intenté acelerar porque si no llega es porque no es el momento correcto o intentar cambiar los medios como lo que estás lo estás buscando capaz eso no funciona también date cuenta es muy importante adaptarnos todo el tiempo a los cambios no sé tenía ganas de charlar me voy a estudiar que no tengo ganas pero bueno hay que hacerlo qué lindo es estar construyendo la vida de tus sueños si tenés ganas de hacer algo hacelo si te querés abrir una cuenta en instagram hacelo si querés crear un negocio hacelo si querés empezar a trabajar y mandar currículums hacelo si querés estudiar algo hacelo porque por más de que sea difícil y a veces sea estresante la satisfacción interna que te da el estar viviendo para vos haciendo lo que te gusta es hermoso 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 y como te digo por momentos puede faltar la motivación por momentos podemos estresarnos porque tenemos muchas cosas pero la sensación de estar creciendo como persona es saber que vos estás construyendo tu futuro y que no te estás definiendo por ninguna barrera ningún límite siguiendo el patrón de estudiar trabajar y listo si eso te gusta perfecto pero si no te gusta cambialo porque hoy en día tenemos miles de recursos y no sé cursos gratis las redes sociales tenemos muchas más oportunidades yo creo con lo digital de poder trabajar de cualquier parte del mundo de un montón de trabajos más que nuevos y me encanta y quiero que todos cumplan sus sueños y yo cumplir mis sueños y no sé ya estoy hablando boludo y me voy chachis gracias por escucharme chachis chachis